¿Cómo estamos? Te saluda Versálico. Te cuento un poquito de mí. Pues nací en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Tengo una ascendencia ecuatoriana. De muy pequeño viví en Ecuador alrededor de 10 años. Entonces fue donde me enamoré de la música. Haciendo música tengo alrededor de 12 años profesionalmente. Tengo dos añitos. En el 2021 sacamos nuestro primer tema, nuestro primer sencillo que se llama Bandida. Y pues, ¿quiere seguir escuchando más de mi música? Estamos en todas las redes sociales como y toda mi música está en Versálico Oficial, canal de YouTube. ¿Cuánto hace que viva Colombia? Pues llevo trabajando en Colombia alrededor de un año, un año, cuatro meses ya, año y medio por ahí. Vine y pues he sido muy bien recibido. La gente de Colombia es muy cariñosa. La calidez de la gente se siente un montón. Y pues estoy súper agradecido por abrir las puertas a Medellín. En la parte artística, ¿qué se ha aprendido? ¿Qué ha visto o de pronto qué le ha aportado a su música, la música colombiana? ¡Guau! Yo creo que Colombia tiene un nivel de artistas increíble, de verdad. Y tiene bien establecido su marketing musical alrededor de la música urbana, ya que es una de las potencias ahora mismo. Entonces, me ha servido mucho para mejorar mis ritmos, mejorar mis conceptos. Y estoy súper contento con conocer la cultura tan a fondo ahora que me puse a trabajar en Medellín. Bueno, vamos a escuchar un poquitico de la música, porque me imagino que lleva años escribiendo. ¿La música es tuya o te componen otras personas? No, no, no. Todas mis canciones, pues las compongo yo, soy cantautor. Y pues sí, sí, no, no, durísimo. Vamos a escucharlo ahí sin composición, ahí a capela, como nos está en la continua TV. Claro que sí. El último temita que sacamos se llama Pensando en Ti. Dice, dime qué hago si yo extraño los besos que te di, ay, y todas las veces que desnudé a ti. Extraño los besos que nos dimos, y todas las veces que lo hicimos, no, yo sigo pensando en ti, ay. Ahí estamos conectados, que no es 21 TV, ya estamos al aire prácticamente. Por supuesto, claro que sí, no se puede perder esta entrevista, porque tenemos muchos más invitados, muchos más artistas, así que conectados.